Más de 27.000 autos han sido robados este año mientras están estacionados. Los delincuentes usan tecnologías que vulneran los sistemas de seguridad y que pueden obtener además fácilmente en el mercado. Hicimos varios ejercicios para comprobar lo vulnerables que pueden ser nuestros autos. El reportaje es de Camilo Zavala. Cualquier conductor puede ser víctima. Sin violencia y sin intimidación. Es cierto, porque la mayoría de robos de autos no son ni en encerronas ni en portonazos. Sino cuando están estacionados en un rango de tiempo increíblemente corto. Aproximadamente dos minutos en hacer una clonación. ¿Qué tan frágil es la seguridad de los autos? Totalmente vulnerables. Debil total. Si hasta las tecnologías más avanzadas son pasadas por alto. ¿Cómo lo hacen los delincuentes? De esta manera. Por estos días se genera impacto el aumento exponencial del robo violento de vehículos. Porque las cifras de encerronas siguen creciendo. Pero lo que muchos quizás no saben es que el 70% de este delito ocurre cuando el conductor no está al volante. Carlos es una de las tantas víctimas del país. Le pasó a plena luz del día mientras compartía de un asado con amigos en Peñalolén. Me dio frío y fui a buscar mi polerón y el auto no está. O sea, fue una sorpresa mayúscula. Más encima salí con mi hija que tiene seis años y mi hija, los niños no entienden mucho mi papá y el auto y mi juguete. No entendía nada porque era una camioneta 2018, supuestamente con un potencial intangible en seguridad. Al principio pensé que mi amigo me estaba jugando una broma, pero tenía yo la llave en el bolsillo. Dije, imposible, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo va a echar a Andasi? Es un auto con llave inteligente, supone que la llave es inteligente e inviolable, lo cual es totalmente falso. Estos dos hombres se revisaron detenidamente su auto y en pocos minutos se lo llevaron. A Carlos le llamó especialmente algo la atención. Llegan con otro auto y ya se llevan el auto, sin hacerle ningún forcejeo ni nada. O sea, claramente tienen alguna llave que permite echar a Andasi al auto porque no se ve ningún forcejeo. ¿Cuál sofisticado sistema habrán utilizado los delincuentes para abrir y hacer andar la camioneta de Carlos que nunca más apareció? Lo de Luis es un caso similar. Tampoco volvió a saber de su auto. El ladrón no se demoró ni siquiera un minuto. 30 segundos, 20 segundos. El tipo se demora 5 segundos en subirse al auto. Fue afuera de su casa en San Bernardo. Dice que el delincuente lo venía siguiendo. A Luis también hubo una cosa que le resultó llamativa. Algo hace, en su bolsillo algo hace. No sé si copia algo, qué es lo que hace, pero pasa por frente del auto. Le pasa una vuelta y vuelve a pasar y cruza. Y ahí se mete al auto, como que él fuera el dueño del auto. Abre la puerta en 5 segundos, te juro. Peor lo pasó a los días, cuando con su esposa comenzaron a recibir llamados anónimos. Se va a decir, oye, ¿sabes que yo tengo tu auto? Me costó, no sé, por ponerte un ejemplo, 2 millones. Si me dais 4, te lo paso al tiro. Su duda aún persiste. ¿Qué habrá hecho ese delincuente con el cierre centralizado para luego hacerlo andar? En este reportaje conoceremos varios sistemas. No funciona. Está abierto. Con distintos mecanismos vulneran simplemente todo. En estacionamientos, de mall, supermercados, en la vía pública, de día y de noche, donde y como sea. Autos nuevos y antiguos. Como lo decíamos al comienzo, actualmente, el 70% de las sustracciones de vehículos son sin el conductor presente. Las encerronas y los portonazos representan el 30%. A raíz de lo que han sido las investigaciones que nosotros hemos desarrollado y ya las más de 125 bandas criminales que hemos desarticulado durante el año 2022, nos hemos percatado que en un porcentaje importante, más del 50% de estas organizaciones criminales, tienen algún clase de relación con esta clase de modus operandi que, en definitiva, va a embulnerar los sistemas de ingreso al vehículo a través de estos inhibidores. Porque es mejor negocio para el delincuente. El ratio costo-beneficio es mucho mejor cuando está el auto estacionado. Porque si me lo robo, es un robo en la vía pública, con baja penalidad, que es lo más probable que va a quedar en libertad si me pillan. En cambio, si lo hago con intimidación, me expongo a penas especiales de la intimidación. Según cifras oficiales, solo este año, más de 27.000 autos fueron robados sin la presencia del conductor. Para estos grupos delictuales, la forma de hacerlo da igual, incluso cuando estas tecnologías les fallan. Prueba de eso es lo que pasó con Marcelo. Sonaron las alarmas, el cortacorriente no los hizo, no los dejó enchar a andar el auto, lo empujaron, lo trataron de hacer fuente, nada. Fueron a buscar otro vehículo para llevárselo tirando. Eso fue en Independencia hace dos semanas. Y sí, se lo llevaron amarrado a otro vehículo. El tipo fue, volvió, fue, volvió, como cinco veces. Hasta que a última hora ya, ¿sabéis qué? Ya quedémoslo tirando. ¿Para qué? No tengo idea. O sea... La última opción es llevárselo así. Claro, o sea, ojalá podamos recuperar mi herramienta de trabajo y la de muchos otros, que como tú bien dices, son el 70% en silencio que está pasando por el mismo tema. Cintia tenía una camioneta último modelo. Esto le pasó junto a su marido en Providencia luego de estacionar. Dejamos el auto, tomamos 11, al volver el auto ya no estaba. La angustia los golpeó. Era inexplicable, sí tenía las llaves en la mano. Y nosotros ahí quedamos, abrazos cruzados. Teníamos obviamente todas las cosas del vehículo normal, la silla del bebé, y no teníamos cómo irnos. Y no entendíamos qué pasaba, si teníamos la llave, no había vidrio. No entendían nada. No entendíamos nada. En este caso, la camioneta sí apareció, casi dos meses después. Pero cuando fueron a buscarla a una comisaría, se llevaron una tremenda sorpresa. Y estaba con otra llave, la de nosotros, que eran las originales, no funcionaban. Y me pasaron la llave como de los ladrones, así como, tome, aquí están su llave. Una muestra más de la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad. Según expertos, son varias las técnicas que usan los delincuentes. Una de ellas es clonar las llaves, y probablemente eso lo hicieron a Cintia. Hay que tener cuidado. Es más sencillo de lo que uno piensa. Esto es solo un ejercicio. Estas son las llaves de mi vehículo. Si un delincuente estuviera estacionado a pocos metros míos, podría clonarme la llave en solo segundos. ¿Cómo es, Fernando? Al momento del propietario del vehículo cerrar, yo estoy preparado con este control que es autoclonable o autocopiativo, y capturo la señal. Más o menos en cinco segundos, ya está copiado, y puedo eventualmente abrir y cerrar el vehículo. ¿Así sería? Así de simple, en cinco segundos, tu llave y tu frecuencia y tu código ya está acá, en este control. Posterior a eso, muchas veces, las bandas especializadas ocupan un dispositivo clonador de códigos de seguridad de vehículos. Lo encienden en segundos. Impresiona la facilidad. Incluso, también lo pueden hacer en autos con encendido inteligente con botón. Ya lo sabemos, esta es la llave original de mi auto, y esta es una llave nueva, una llave virgen, con la cual Camilo nos va a mostrar también cómo se puede clonar, pero para echar a andar el auto. ¿Cómo sería? Efectivamente, primero que todo tenemos que tener el dispositivo de clonación. Ya lo ingresamos a la línea de comunicación central del vehículo. El dispositivo enciende. Ingresamos una llave nueva, en este caso. Buscamos el modelo del vehículo. Se ingresa el código de seguridad. Se programa la nueva llave. Y ya podemos hacer partir el vehículo. Listo. Con eso... Así el delincuente escapa. Y así se puede llevar el vehículo, porque quedan todas las funciones operativas del vehículo para moverlo. O sea, para estos grupos delictuales es necesario tener dos llaves vírgenes. Efectivamente, una para copiar la señal de apertura y la otra para copiar la señal de seguridad, para poder extraer y mover el vehículo. Es muy fácil, ya, porque este dispositivo sí se vende acá en Chile. ¿Cuánto más o menos se encuentra en el mercado? Depende de la calidad del producto. En este caso, podría bordear los precios entre 350 mil pesos a un millón, un millón y medio de pesos. Los delincuentes están buscando formas nuevas y hay tecnologías que se pueden comprar fácilmente y utilizar y que no están penalizadas ni reglamentadas. Hoy día hay bloqueadores, inhibidores, clonadores que se venden. Y este es un fenómeno mundial. Hace pocos días, la PDI desbarató una banda que, aparte de hacer encerronas y portonazos, empleaba estos mecanismos para robar autos sin ocupantes. El proceso delictual era sustraer, blanquear y falsificar las placas patentes. Luego los vendían.